Vamos a continuar con otra más ¿Cómo se llama? Se llama sangre de indio Ok, esta va a ser en el tono de re Echale sentimiento Porque va para todos los papás Por las venas De mi padre Le corre la sangre También como a mi Sangre de indio Que caía Que llora y que ama Y que sabe sufrir El indio aquel Que mi madre Amó porque sabe Que es un hombre fiel Gracias a Dios Que mi padre Y que yo he velado Ser indio como él Entre espinas y los pales Crecieron mis padres Ahí crecí yo Y entre la tierra Mi padre Soñaba con darme Una vida mejor Ya no vivo Entre tanta pobreza Vivo como mi padre Que soñó No ambiciono Tampoco riqueza La sangre Del indio Que traigo Que no es mejor Ahí quedamos Saludos a todos los papás A papás A los que todavía no tienen Muchas felicidades Cuidados 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 Gracias.